En Playa Forno se vienen a bañar, pero no van a la arena, solamente tirarse del barco. En Playa Forno se vienen a bañar, pero no van a la arena. En Playa Forno se encuentran el agua helada, la verdad que está un poquito más fresca, pero para ellos es muy helada. Para nosotros los chilenos sería muy 20 grados, pero para ellos es muy helada. Este es un lugar de snorkel, mucha gente haciendo snorkel en la orilla, mucha fauna marina. Otros barcos tienen un deslizadero para tirarse del segundo piso. ¡Brasil de fiesta! El brasileño lo pasa muy bien. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.